El tren va igual de rápido que la tierra Nadie quiere acercar el discapulador ¿Sabes lo que voy a dejar en el tren? No te dejan tirar esto en el tren No te dejan tirar esas cosas ¿Vamos a probar Iron Man o que? Vamos Oye vamos a ver algo, quiero ver algo, quiero ver algo ¿Dónde están los de Iron Man? Vamos a verla aquí es muy buena Hay gente, hay gente, hay gente En la punta de la montaña creo que están Aquí hay gente, los veo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para acá, para acá Mira, te acertaron ¿Acertaron? Uh, dónde está Ocho bolas, está atrás con nosotros Yo ocho bolas Ocho bolas Jajajajaja 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 Mira aquí, mira aquí, me vieron Mierón, aquí me vieron Mierón 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 Me están disparando Acá, 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 acá viene gente, acá viene gente Márcalo, márcalo Mira Márcanate, márcanate Márcanate Ten cuidado que hay ahí pareados No te tengo que ir por el otro lado Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Qué duro Cierra uno, mata a los otros de jibas Mira mi vida, mira mi vida, mira mi vida Mira, 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 mira Mira, 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 mira Que matas de jibas, que matas de jibas Lui, tienes que ir tú, tú no eres que tienes Tienes que ir tú, tú no eres que tienes Tú no eres que tienes toda la vida completa, ve Vamos mal. Tranquilo. Me voy a apoyar. No sé, se fue. Se ha acabado. El tiene que coger esto del pana. Cogió la tarjeta, cogió la tarjeta. Sí, pero no cogió el del pana, no cogió la de esta. Me voy a dar vida porque no tengo ni idea. No puedo coger el del pana. Mira, una tarjetita. Viene gente en J-PAL. No, no. Me voy, me voy, me matan. Me matan, me matan. Me he vivido cómo está. Dale, dale, me he vivido cómo está. Estoy girando. Están esperando a su vida. ¿Tienes PUM? No. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Con pierdo, con pierdo, con pierdo. Está acabado yo. No la ves. No me los huevos, cabrón. No, yo sigo. Yo lo voy a matar. Oye, si? No te vayas, hermano. Aquí paro aquí. mira ahi aquí donde nosotros estamos mira ahi Yo tengo una escopeta que no me gusta. ¿Por qué tengo esta mierda de escopeta? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es esa? ¿Es la que a mí me gusta o no? Es automática. Es buena. Yo creo que esa no es la que me añade. ¿Qué ha tocado? Pues ahí si no salía. Váigame que loot allá hacia abajo. Qué masacre. Nunca así. Y todavía quedan 14 personas. Somos 3, 6, 9, 12. Diablo, todavía quedan bastantes personas. La jugamos muy bien ahí, oíde. Mira, que hay mucha espada, el que quiero. No, no, es que después de una vez que te tocas la sierra no vas a tocar nada más, bro. Ni los que están volando no pueden hacer nada contigo, bro. Porque cuando están volando es un play. No, no pueden hacer litera. Están más expuestos arriba. Además que con los guantes la gente está volando. Pero la escoba está cool, ¿oíste? La escoba está... La escoba es como para jugarte de una y ya. Es como un glider. Pero esto, mano, está súper bien. Te lo puedo usar melee. Sí. Sí, no, hijo, che. Literalmente es bien difícil de darte tiro. Caramba. Un flotaje de carro. Loco me quitó vida. What the fuck? No. Sí, bien poquito, pero... Miquito... Me... 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 Hice... Poder en edificio. No. What the fuck? Mira, mira mi vida. Me tumbaste hasta ahí arriba. ¿Tú? ¿Yo? ¿En serio los materiales es que te tumbaron? Sí. Cuando tumbaron el edificio... Cuando tumbaron este edificio, pues... ... tumbaron el techo. Yo me caí. Mira, mira, mira. Vente, vamos a subir esto, Max. Vente, vente. Mira, préndala aquí, préndala aquí. Por donde yo voy, préndala. Aquí. Aquí. Ay, no, subí. Esperate, esperate. Con mucho gas por aquí, por aquí, por aquí. Espera, Max. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Ay. Me tiro, me tiro, me tiro. Viene gente, viene gente, viene gente. Ya uno. Let's go. ¿Sabes lo que es lo gracioso? ¿Qué? Que cuando nosotros estamos jugando por joder, haciendo tontería, ... ... ... ... ... Literal. ... 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 Se está disparando. ¿Y si le caemos todos de una con la sierra? El último squad lo que caemos. Ah, no, pues no, no podemos morrer esa tontería en el último. ¿Por qué la zona está tan grande? ¿Y dónde? Yacho, hay que ir para abajo entonces. ¿Dónde está esa gente? Es la zona, la zona está para abajo. Pero se pone que ellos vengan por aquí, ¿no? Yo no los veo. Yo estoy mirando para ellos. ¡Mira, mira, mira! ¡Me salió! ¿Dónde viene de acá? ¿Dónde es? Ah, es que no se le salió lo de volar. Yo pensaba que era acá viajero. No, no, no. Es que me salió lo de volar. Desde acá abajo, subiendo todo esto. Vamos a asistarte. Vamos a la otra montaña, venga. Vamos a pasar otra vez. Ahí arriba, ¿dónde está el ángel? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Aquí abajo. Vienen para aquí, vienen para aquí. Vienen hacia acá. ¿De dónde yo voy? Todo el otro. Yo lo puedo pasar por allá. Con cuidado, con cuidado. Estaban subiendo ahí. Por aquí. ¡Mira, ahí! Mira, 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 aquí. ¡Huele duro! ¿Vuelto? Vamos, vamos a parar los últimos con ceja. Vamos, vamos a parar los últimos con ceja. Vamos, vamos a parar los últimos con ceja. El último con ceja. ¡Mira aquí, 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 aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Duro! No, 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 no. No, no, no. Ahora sí tengo una corona de todas. Ya. ¿Cuántos pico? ¿Tú sabes? Ya, bro. 8 o 5 y 7 asistencia. Yo hice 3, pero con 9 asistencia. Pero yo hice... Ya lo fue, yo te robé el dinero. Sí, duro. 14 y 6 asistencia. No, 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 no. Acuérdate, tú ya has hecho yo... Yo me escondí muchas veces porque me dejaron con humo de vida, bro. Sobre literalmente... Cuando nosotros dos nos quedamos en el bunker que se fue, Luis. Nosotros la sudamos ahí. Nosotros no queremos andar de vida.